Venga, chistaco de hoy. Si me dices pues ahora, que hable ahora, o calle para siempre, elijo calle. Buenas tardes, ¿qué tal estáis chicos y chicas? Bienvenidos a Pregunticas y Respuesticas. Doce. Doce, la docena tú. Madre de fe. Impresionante, impresionante. Es brutal. Pues esto yo no me lo creo, ¿eh? No me lo creía. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal estos días? ¿Qué tal? Bien, ¿no? En casa, ¿no? Ahora sí, en casa, en casa. A ver, mañana me iré a la tienda un rato a dar una vuelta por allá a ver si no me han robado la bicicleta. Pero nada, pero en casa, todo día. Bueno, pues vamos a empezar, al lío. ¿Vale? Venga. Rubén Gracia, no García, como le puse yo. Sí, es verdad, es que ha protestado, ha protestado. Cambié la R. Bueno, escucha, ahí va la pregunta. Siendo que se hace rodillo por obligación y que a nadie le obligan si no es profesional, ¿volveríais a hacerlo pudiendo salir a la calle o ni de coña? Y la segunda pregunta. ¿Cómo de lejos vais a mandar el rodillo de una patada? Gracias por la inventiva de hacer contenido estos días con medios modestos. Un aplauso a los dos. ¿Pero qué? ¿Tú por qué haces rodillo, Jesús? Yo, pues, para mantenerme. ¿Sabes? Para mantenerme y para soltar la adrenalina acumulada del día. ¿Sabes? Muy bien. ¿Y tú? Yo hago rodillo porque me estoy poniendo con una poca. Entonces, si aún encima no hiciera dos rodillos, esto sería, saldría de aquí de casa rodando. Entonces tengo que hacer rodillos por obligación. Aunque no sea profesional, por obligación. La historia del rodillo, pues eso, se suele, cuando ibas a salir y llueve, pues igual te lo ponías. Pero vamos, yo me lo habré puesto cuatro veces, ¿eh? El rodillo. Es una máquina infernal. Por no decir un mierdolo. Le vamos cogiendo el gusto poco a poco, ¿eh? De todas maneras. Sí, al final es todo. Acostumbras a lo que tienes. Exactamente. Bueno. Cuando se termina el confinamiento, ni de coña. Otra vez al trastero y... Al trastero. Al trastero al sueño de los justos. ¿Vale? Sí, sí. Bueno. Segunda pregunta de Rodrigo, del club ciclista El Molino y Valdezpartera. Bueno, tengo una pregunta ahora que estáis en casa. Enceré la cadena hace casi un mes, no llega. ¿Hace falta volver a encerar la cadena otra vez, aunque no la haya usado, para cuando la vuelva a usar? De aquí a un par de semanas, que no lo sabe. ¿Un par de semanas? ¿Un par de semanas de que se termina el confinamiento dentro de dos semanas? No, de aquí a un par de semanas que lo vuelva a usar. No, si está engrasada o está enterada, no hace falta volverla a engrasar. No sé. Correcto. ¿No haría falta? De todas maneras, compruebalo. Tocas y lo ves. Tocas en la cadena a ver si chorrea o no. Bueno. Miquel Carretero. ¿Qué pasa, Miquel? Pero, de todas maneras, una cosa, Jesús, que habrá mucha gente que habrá estado haciendo rodillos y como no sale al monte ni nada, pues ni la han engrasado ni nada. Que hace falta engrasarla también, porque el desgaste que lleva en un rodillo, la cadena, es impresionante. Es brutal. Porque además, casi siempre en los mismos piñones, entonces se desgastan un montón. Hay que tener poco... Intentar cambiar, intentar subir y bajar piñones. Cuando hagáis rodillo. No me mueva la cabeza, Jesús. ¿Ya? Oh, yo que quiero contestar. Bueno, escucha, que vamos a ir a la segunda. Miquel Carretero. Sí, sí, me suena. Me suena su nombre. Ahora que le estamos dando tanto uso al rodillo, ¿es necesario hacerle algún tipo de mantenimiento? ¿Al rodillo? A pasar la cadena. Sí, al rodillo, sí. Sí. Pues cuando saqué yo el mío del trastero, lo tenía con la sirga esa donde le das la fuerza. El mío de magnético. Tiene la sirga esa que le das dando fuerza, la tenía completamente oxidada. Entonces, sí que vendría bien de vez en cuando mirarlo. Y luego, además, también lo que sería el disco de inercia y el rodillo sobre el que rueda la cubierta. Eso lleva rodamientos, rodamientos de estos sellados, que también habría que cambiarlos de vez en cuando. Ajá. Es que lo que nos ha dicho Miquel es que le hace ruido el rodillo. Le hace mucho ruido, ¿no? Claro, le hace ruido porque lo tenía muerto de asco en el trastero, como todos oxidados. Ahora se pone... ¡Ah, es que me hace ruido! Pues ahora había que verle esto. Es que volvemos a lo antes, es un aparato que no se toca. Ah, exactamente. No se toca. Y además que te lo compras y te dura un montón de años. Y por eso se nos ha olvidado. Bueno. Siempre feliz en bici. ¿Creéis que se puede hacer alguna marcha este año? Lo veo complicado que podamos hacer este tipo de concentraciones de personas. Lo digo pensando en ser realista, con los que siguen machacándose a tope los rodillos, pensando que en un par de meses todo va a ser como antes. No ser negativo, ser realista, ojalá me equivoque. Saludos. Ya te lo digo yo desde aquí. No. Yo creo que sí. ¿Que va a haber unas marchas? Alguna marcha habrá. A ver, septiembre, octubre, noviembre. Yo me voy a preparar, mañana me voy a traer la bicicleta de ciclocross, el cuadro de ciclocross y me voy a montar toda la bicicleta de ciclocross. Yo pienso correr ciclocross en este invierno. Lo vas a correr este invierno, el invierno estamos hablando de 2021. Hombre, pero el invierno, 2020, 2021. Yo pienso correr ciclocross. No. O sea, olvídate. Eres un cenizo. Eres un cenizo y un gamba. Cenizo no. Cenizo no, pero es que no va a haber marcha este año. No va a haber. La frontera no se va a abrir, ¿sabes? La QAH no se va a abrir, por mucho que ponga en septiembre. ¿Y pruebas masificadas de gente? ¿Con el bichagaco pululando? Eso menos. Vamos, que ojalá me equivoque, pero yo estoy convencido. Pero ya que a septiembre tiene que bajar la carga vírica. Sí. Espérate que ahora, que la carga ya no será la carga vírica, será la carga de los tíos económicos que va a venir, ¿sabes? Oh, macho. Mira, está ahí la mujer que está llorando. Que le acabas de quitar las ilusiones de irse a la playa y de hacer nada. No, no hablo de la playa. Yo estoy hablando que no lo sé, no lo sé. Yo, ahora mismo, es no. Que luego en septiembre se abren, cojonudo. Pero, no sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, ¿no podremos hacer la quedada de Jesús de Borja de ciclos al Mozara? ¿No la podremos hacer este año? Porque como va a ser una masificada, va a venir un montón de gente, ¿sabes? Pues no. Bueno, pues la aplazamos para 2021. Complicado, tío. Bueno, escucha. José Luis García. García, perdón. Como estoy con el Gracias García, macho. Que del club del Molino. Acuérdate que esta preguntita te va a meter caña. Vale. Jesús, ¿se han acabado los separadores de aire de la horquilla? Esa pregunta es para ti. Es que no, no. Lo he visto y no le he pillado. En uno de los vídeos, José te decía, oye, que le pregunto a Fernando, los separadores de la horquilla para hacérmelo en casa. Y te dije, pero luego te lo dije y demás. Digo, acuérdate de los separadores de José. Y ahora me vuelve a preguntar y me dice que si se han acabado. Pues no le decimos nada. Ah, pues sí, sí que tengo. Sí que tengo. No, no, no. ¿Tú crees que tengo la cabeza? Fíjate qué cabeza tengo. Pues díselo a José directamente. Venga, díselo. José, que tengo los separadores de la horquilla. Los tengo en la tienda. Digo que la tienda está cerrada. Hasta dentro de dos meses me parece que no nos dejan abrir. Pero bueno, los tengo. Ya. Bueno, ya está, contesta. Fran Sánchez. Tengo una pregunta que me ronda por la cabeza desde hace mucho. A la hora de elegir una MTB de doble suspensión, ¿a qué le daríais más prioridad? Al amortiguador en vertical, hay más modelos así, o en horizontal y poder poner dos botellines en el cuadro. La opción sería vertical más camelback. La otra opción, ¿qué opináis vosotros? Saludos, pareja. A ver. Sí. No le daría prioridad al amortiguador en una posición o en otra. Todas las bicicletas más o menos modernas, de 29 de doble suspensión, están funcionando muy bien. Y los amortiguadores funcionan igual de bien en un sistema que otro. Sí que se podría decir que uno es más directo y el otro es más absorbente, pero, a ver, van muy bien. Y además con el bloqueo, pues, y la cosa de llevar un bidón o dos, no puedes limitarte la elección de tu bicicleta a si puedes llevar un bidón o puedes llevar dos bidones. Lo estaban hablando el otro día en un vídeo de BH, con la BH está link, que si lleva un bidón, dos bidones, a una mala, pues eso, tienes posibilidad de camelback, de ponerte un portabidón en el sillín, con un accesorio para el sillín o en la tija del sillín. Como los de triatlón. Exactamente. No limites la decisión de qué bicicleta me compro, qué bicicleta me puedo comprar por el portabidón. Genial. Bueno, Mario, Mateo Tortosa. Buenas noches, gracias por la respuesta. He probado, otra, he probado los dos sistemas de amortiguación y entre el uno y el otro funcionan bien, los dos, ya está. Vale. Mateo Tortosa, buenas noches, gracias por la respuesta del pasado lunes. Preguntiga, para el año próximo quiero hacer por primera vez la Orbeamonegros. ¿Podríais recomendar algún entreno específico para esta prueba y con cuántos meses de antelación tengo prepararla? Muchas gracias y yo me quedo en casa. ¿Cuántas veces has hecho la monedos? Cinco o seis, por ahí. Yo seis también. Bueno, pues dale tú el consejo y yo le doy otro luego. No, dale tú. Yo consejos es que... Bueno, pues es que no es una prueba que... Yo creo que es una prueba más de cabeza que de otra cosa. Por lo que es el desierto que es siempre lo mismo y siempre lo mismo. Y luego los últimos 30 kilómetros que siempre tienes el aire en contra y como te salgo un día de viento, bueno, me te voy a contar. O sea, 2016, ráfagas de 80 kilómetros por hora. O sea, para acabar la prueba de puta madre, ¿sabes? Son 117 kilómetros. Ve por tramos. Si no has hecho nunca una así gorda, ve por tramos. En la cabeza de 30 kilómetros, ya he llegado a los 30, voy a por otros 30, voy a por otros 30, paras en un par de habitualmentos y en que te des cuenta la tendrás hecha. Ese es el consejo. Y de preparar, pues, hace kilómetros. Es que no hay más. En 117 kilómetros son 1.100 de desnivel, que son la subida al alto de Piedra Fita, que ahí es donde subes los 500 y pico metros, y luego los últimos 30 kilómetros que vas en un falso llano, que ahí subes el resto. O sea, lo único, cuidado con la masificación de la gente, sobre todo si sales del final del cajón, que es cuando sale todo el mogollón de peña y que no te caigas. Y a disfrutar. Es una prueba que no tiene más. Y disfrutar del pueblo y del ambiente que hay. Es una cosa única. Hay tanta gente, es lo que hay que hacer en la moneda, es decir, disfrutar. No es competitiva. Luego te pones a correr y te echan la bronca. ¡Pam! Bueno, Jumanji Bikers. Eh, venga, cracks, preguntica. Ya que se me ha trucado el tema del cambio del plato de 50, la locura que quería hacer. ¿Qué bicicleta recomendáis para iniciarse en carretera con un precio asequible? Que me va a salir el cambio de plato caro. Ah, un abrazo. Pongo la marcha imperial porque si se compra la de carretera va a entrar en el lado oscuro del ciclismo. Ah, vale, vale, vale. Que no entiendo yo la gracia. Vale, vale. ¡Ja! Bueno, ¿qué bicicleta le recomendamos? ¿Qué bicicleta le recomendamos? Yo le recomendaría lo primero carbono, ¿vale? Porque, a ver, la diferencia de precios pueden ser 300, 400 euros. Vete a carbono. Y luego eso de, no, me compro una de aluminio y si me gusta ya me... Nah, porque al final vas a tirar el dinero. Vas a tirar el dinero. Directamente de carbono y de... A ver, precio asequible. Estamos hablando mil y pocos euros. Sí, pero con mil y pocos euros ya la tienes nueva. Pues eso. De carbono. Bueno, vale, ya está. 11 velocidades de carbono. Así es. Y luego tú tienes en venta tu guía, yo tengo en venta mi volcano. Bueno. Hay chollos, hay chollicos. Ah, sí. Yo tengo en venta mi guía, ¿no? Sí. Vale, vale. Hostia, y me has dejado cuajado, ¿eh? Bueno, Javier Murillo, del Club Ciclista Monegro. O sea, me voy por lo que acabo de decir. Del Club Ciclista Valdez Partera. Ah, vale, vale. Sí me oye. Alá, que no se va a enfadar, que no pasa nada, que somos todos amigos. Que me va a ver, que me va a ver. Con una preguntita. Ha costado, pero ahí va. Cuando todo esto acabe, ¿cuál va a ser vuestra primera salida en bici? ¿Y dónde pensáis ir, carretera o MTB? Ya lo dijimos el otro día. Sí. La mía va a ser carretera y será seguramente carretera de Valencia, algún sábado o algo así. Ajá. Pues yo, pues yo montaña y la muela. Pero si voy a la muela, digo, es que la echo de menos que lo flipas. José Carlos Aso, de Club Ciclista MTB Lobos Zaragoza. También me suena. El otro día salió en Aragón Televisión. Sí, te lo diré ahí. Diferencias entre bici de triatlón y crono. ¿Y qué mínimos requisitos, además del cuadro, de tener una bici de crono? ¿Y cuánto cuesta el capricho? Gama media. Gracias, León. No, no. O sea, que lo va a haber equivocado, José. León no, tigre. ¡Ja! ¿Te vas a pasar al triatlón o qué, José Carlos? Claro. A ver, bicicleta de triatlón o de crono. ¿Se podría decir que las de triatlón, qué cosa más complicada? Es que hay que aumentarte en un jardín. Bueno, no tengo ni idea. Ya se lo contestaré en privado. Perdona, perdona. Es que me ha pillado fuera del juego. Me ha pillado fuera del juego. ¿Te la voy a detrás de la pregunta? No, no, que es muy larga. Bueno, dice bicicleta entre bici de triatlón y crono. Y aparte del cuadro, ¿y cuánto tiene? Y de precio, pues a partir de 2.000 euros tienes bicicleta de triatlón. Y diferencias entre triatlón y crono es que hay muchas modalidades de triatlón y de crono, pues, bueno. El triatlón puede ser de corta distancia, media distancia, larga distancia. Es un mundo. Y las bicicletas son distintas. Y los acoples también son distintos. Y las posiciones también. Y la bicicleta de crono, pues, es la que estamos acostumbrados a ver en los profesionales del Tour de Francia. ¡Jule! Venga, va, sigue. No, no, ya está. Nos hemos fumado las 10 preguntas. Sí, sí, ya hemos acabado. Ah, bueno. Ya hemos acabado. Pero llevamos aquí 20 minutos, ¿eh? Cascando. Sí. Oye, que muy guapo el vídeo esta mañana, ¿eh? De montaje y desmontaje. Baja. Dejas ahí, dejas ahí con la miel en los labios, se le ha acabado. Para el siguiente vídeo. Has hecho un race, ¿eh? Has hecho un race. Eran 12 o 13 minutos. Es que mañana pongo la otra parte y luego pasado pondré otra parte y luego me montaré la bicicleta de ciclocross y... Me he venido arriba con los vídeos, lo siento. Ha estado muy chulo, ha estado muy chulo. Ha gustado. Y el cámara que te has echado, perfecto. Es como todos estos días. Queremos hacer más. Bueno, familia. Que a seguir así, a seguir bien y yo ya no sé si es un día más, para qué, o un día menos, o yo que sé en qué día estamos, ¿sabes? Hasta que nos... Hoy es domingo, Jesús. Hoy es domingo. Claro. Bueno, lo he dicho. Fer, cuídate mucho. Igualmente. Chao. Adiós, adiós. 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 Adiós.